Moscú detuvo un dron ucraniano que se dirigía al Kremlin. En semanas anteriores, varios drones lograron alcanzar la capital rusa, llegando a provocar destrozos en múltiples edificaciones. ¿Era Vladimir Putin el objetivo? En todo caso, el victimizado gobierno de Volodymyr Zelensky ha eliminado vidas civiles, algunas que eran atendidas en un hospital de servicios infantiles. ¿Será que este conflicto tiene fecha de vencimiento o seguirán cayendo civiles? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Las fuerzas rusas de defensa antiaérea han derribado un dron ucraniano que se dirigía a la capital. Fue un intento más de las tropas ucranianas de provocar un ataque hacia nuestro país, notificó el Ministerio de Defensa de la Potencia Euroasiática. Para ser específicos, el dron fue tumbado sobre el distrito de Strinsky. No hubo daños ni víctimas, confirmó Sergei Soviani, alcalde de la capital rusa. Cabe destacar que los sucesos tuvieron lugar el 26 de agosto a las 3 de la mañana. El 25 de agosto, Rusia detuvo un ataque similar, pero en aquella ocasión se trató de vehículos ucranianos no tripulados que intentaron acceder a Crimea por el Mar Negro. Varios drones se estrellaron sin alcanzar sus objetivos, detalló el Ministerio de Defensa de Rusia. Asimismo, el gobernador de dicha ciudad, Mikhail Rasbozayev, detalló que las fuerzas rusas neutralizaron estos drones en la zona del Cabo Kersoneso, cerca de la ciudad de Sebastopol. La ciudad está ahora tranquila, pero todas las fuerzas y servicios están en estado de preparación para el combate, puntualizó Rasbozayev vía Telegram. Por otro lado, la inteligencia militar ucraniana calificó de éxito su operación en Crimea. En el marco de nuestra operación especial en la península, nuestro personal ha llevado con éxito el desembarco, manifestó el representante de dicho organismo, Andriy Yusof, pero quizás el desembarco fue lo único exitoso. Para James Spider-Marx, analista militar estadounidense, es improbable que Ucrania recupere Crimea. Estos ataques no son más que distracciones, expresó Spider para CNN. De hecho, desde Washington persiste un fuerte escepticismo hacia la contraofensiva ucraniana. Los servicios de inteligencia estadounidenses consideran que esta contraofensiva no alcanzará uno de sus principales objetivos, aseguró el medio norteamericano de Washington Post, refiriéndose a las pretensiones de Kiev por alcanzar la ciudad de Melitopol. Pero, ¿cuál es el objetivo de Ucrania? Según el Post, Kiev desea llegar a Melitopol para cortar el puente entre Crimea y el resto de Rusia. ¿Qué les parece? Aquí tenemos otra razón por la cual Kiev no va a recuperar Crimea, y es precisamente un argumento estadounidense. Recordemos que el gobierno ruso ha dicho en múltiples ocasiones que las Fuerzas Armadas de Zelensky planean no solo cortar el corredor terrestre de Crimea, sino también utilizar a los habitantes de la zona como rehenes. Afortunadamente, Kiev la tiene difícil para llegar hasta este punto. Es probable que esta cuestión provoque justificaciones dentro del gobierno ucraniano, argumentando que quizás el apoyo no es suficiente, destacó el ya mencionado artículo del Washington Post. En este sentido, es importante recordar que Volodymyr Zelensky dijo ante el Congreso estadounidense que el respaldo militar brindado por Washington era poco. Esta y otras declaraciones del jefe de Estado ucraniano han sacado de quicio a la Casa Blanca. De hecho, hace poco fue publicada una imagen del presidente estadounidense completamente enfurecido con un teléfono en la mano. La razón, Kiev pidiendo plata de más. Cabe destacar que el Washington Post también hizo mención al hecho de que la mayor parte de los analistas están sorprendidos por la capacidad de respuesta rusa, sobre todo en cuanto a su preparación mediante la utilización de minas, trincheras y aviación. Adicional a esto, ya no es tan popular apoyar a Kiev en su conflicto con Rusia. Al menos, no en la potencia del norte. En el marco de las campañas presidenciales, los candidatos más respetados son los que se oponen a seguir mandando dinero a Ucrania. En términos políticos, mantener la ayuda económica se va haciendo cada vez más difícil, afirmó Bloomberg, aprovechando la oportunidad para referirse a las inquietudes de los ciudadanos estadounidenses. El más reciente debate de los candidatos republicanos es el mejor ejemplo, concluyó el medio. Además, Kiev se encuentra a contrarreloj. Si los combates no avanzan, pronto será un problema debido al invierno, advirtió Samantha D. Bender, miembro asociado del Royal Institute of International Affairs, a la cadena Bloomberg. En otro orden de ideas, el famoso diario británico Financial Times, publicó recientemente un artículo relacionado a la creciente falta de apoyo en Washington con respecto al envío de recursos al gobierno de Ucrania. La campaña militar de Kiev puede ser considerada completamente fallida, expresó el Times. El pesimismo de la Casa Blanca profundiza las diferencias entre Washington y Kiev, prosiguió el medio británico, haciendo especial mención de una creciente desconfianza entre las dos partes. Se ha generado una brecha entre los dos gobiernos, puntualizó el artículo. Asimismo, el artículo aprovechó la oportunidad para separar las actitudes públicas de la Casa Blanca con su forma de manejarse con Ucrania, en privado, con el presidente de Ucrania. En privado, crece la frustración por los resultados en el campo de batalla, precisó el Times. Entonces, los analistas consideran que esta contraofensiva podría tener un progreso lento, al punto de no alcanzar ninguno de los objetivos propuestos por Kiev. No creo que escuches por parte de alguien que esto va bien o que se dirige a un lugar que la gente vería como bueno, opinó el politólogo Samuel Sharap de RAND Corporation. Al mismo tiempo, el experto Michael Kaufman, representante principal del think tank Carnegie Endowment for International Peace y científico investigador principal del centro de análisis NAVA, afirmó que, a lo mucho, Ucrania habrá avanzado 10 kilómetros en su nueva ofensiva. Este logro resulta bastante pírrico, especialmente si tomamos en cuenta los miles de millones de dólares que Occidente le ha suministrado en pertrecho militar. Por otro lado, es importante señalar la diferencia entre Washington y Kiev con respecto a cómo Ucrania se ha movido en el campo de batalla. Desde Washington, consideran un error el que Zelensky concentre sus tropas en el este en vez de darle atención al sur del país. Detalló el medio británico, refiriéndose a la importancia que Washington ha destacado en cuanto a atravesar las líneas rusas del mar de Azov. Washington también opina que esta sería una manera efectiva de cortar el puente entre Rusia y la instalación crítica de Crimea. Kiev ha cometido el error de enfocar sus mejores unidades en la dirección equivocada, declaró el medio. Al mismo tiempo, los funcionarios demócratas, allegados a Biden, afirman que su gobierno no fabrica suficientes misiles balísticos tácticos para suministrar los números que harían la diferencia en el campo de batalla. Entonces, ¿por qué Washington apoya un conflicto que está destinado al fracaso? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande